Hola, buenas tardes a todos. Soy África, la doctora Mushi, tutora de medicina nuclear. Estoy aquí únicamente para pediros disculpas porque aquí tendrían que estar mis cuatro residentes, pero tenemos a uno de vacaciones y a otro de baja con el COVID. Por lo tanto, va a ser Marta, mi super R2, la que os va a explicar lo que es la medicina nuclear y va a contestar a todas vuestras preguntas. Y espero que veáis que realmente es una especialidad súper interesante. Marta, cuando quieras, gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Marta, como ha dicho la doctora Mushi, la R2 de medicina nuclear. Y hoy os hablaré un poco de la medicina nuclear y lo que hacemos aquí en el Hospital Clínic. Bueno, primero de todo, ¿qué es la medicina nuclear? Pues la medicina nuclear se basa en el uso de radiotrazadores o radiofármacos, que son las moléculas compuestas por un isótopo y un radiofármaco para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Se usa este compuesto para ver su distribución y obtener de este modo imágenes funcionales y tener una imagen más molecular que podremos detectar, nos permite detectar en etapas más tempranas y cuando aún no hay, pues, cambios morfológicos, ¿no?, como podíamos ver en el radiodiagnóstico. Bueno, es una especialidad que está en constante crecimiento. Cada vez se investigan más radioisótopos y sus indicaciones van creciendo. Aquí tenemos nuestro equipamiento. En la foto de arriba tenemos una de nuestras gamma cámaras y abajo tenemos el PET-TAC, la maquinaria que nos permite detectar la radiación que hemos administrado al paciente y obtener la imagen para poder interpretarla. Aquí tenemos un poco algunos ejemplos de estas imágenes. Aquí vemos la imagen típica de la gamma grafía, que también se puede ampliar con un estudio con TAC y tener una imagen fusionada. Aquí tenemos un ejemplo de una metástasis ósea. También tenemos otro ejemplo de un SPEC cardíaco para valorar la isquemia y infarto. La típica imagen de gamma grafía ósea, ¿no?, de rastreo completo, donde vemos aquí la valoración de un enfermo con Paget. También estudios dinámicos para ver cómo incorpora el riñón en el trazador y ver si se trata de una función renal normal o no. Y también estudios cerebrales. Tenemos otras técnicas, como es el ganglio centinela. Aquí tenemos a un referente internacional, el doctor Sergi Vidal. Y, por tanto, es una técnica con muchas indicaciones y decimos bastantes durante la semana. Y, básicamente, nosotros nos encargamos del día antes de la cirugía de inyectar este trazador a los pacientes y hacer las imágenes para interpretarlas. Y, al día siguiente, vamos al quirófano. Y esto es importante también porque hay muchos hospitales que el médico nuclear no va al quirófano. Y nosotros, como aquí vemos en esta foto, por ejemplo, esta es la residente, Andrea, que hoy no ha podido venir, pues nos lavamos y ayudamos a la toma de visiones quirúrgicas con el cirujano también. Algunos ejemplos de PET-TAC también, para no valorar solo indicaciones tumorales, sino también cómo pueden ser demencias o infecciones. También tenemos un laboratorio de la radiofarmacia, donde se elaboran los radiofármacos que usamos para inyectar a los pacientes y rotamos también un mes por allí. Y también el densitómetro. Tenemos una sala de terapia y nosotros aquí básicamente tratamos patología tiroidea para el cáncer de tiroides y hipertiroidismo, que es quizás lo que más se conoce. También tratamos pacientes con cáncer de próstata, con lutecio PSMA, que se trata de una molécula que ahora está en ensayo clínico, pero que cada vez tenemos más pacientes y también con radio 2-2-3. A la radioembolización hepática, pues también con nitrio 90 vamos al DIVAS, a la radiología intervencionista y mediante un equipo multidisciplinar, pues se deciden los pacientes candidatos y vamos para tratar sobre todo metástasis hepáticas o lesiones hepáticas primarias. Y un punto importante también de la medicina nuclear es la teragnosis, pues esta fusión de la terapia y la diagnosis que permite que nuestra especialidad, pues... Estos casos... Aquí un poco de resumen de nuestro servicio. Nosotros disponemos de una gama cámara tomográfica de un cabezal, dos gama cámaras híbridas con TAC. Tenemos la primera gama cámara digital de España y un densitómetro de rayos X, un PET-TAC, la unidad de radiofarmacia como he comentado antes, las ondas de detección para el ganglio centinela, junto con una gama cámara portátil y la habitación de terapia metabólica. Nuestro equipo está formado por un jefe de servicio, siete médicos nucleares, dos radiofarmacéuticos, un residente por año, más también los residentes externos que vienen a rotar por nuestro servicio, una ingeniera biomédica y los técnicos administrativos y auxiliares que forman todo el equipo de medicina nuclear. Aquí tenemos un poco resumido el año en cifras, que estas cifras son pre-COVID, las de aquí, y aparte de esto y de todas las adquisiciones, pues también tenemos la posibilidad de publicar, de ir a clases y cursos, y bueno, participar y exponer en congresos. Aquí tenemos una noticia bastante reciente de mayo de 2021, donde se ve la instalación de la primera gama cámara digital de España, que nos permite obtener unas imágenes de más calidad y con menos tiempos de adquisición. Un poco resumido el itinerario formativo de los residentes, pues durante los cuatro años, sobre todo el primer año es el que se está más fuera del servicio. Rotamos dos meses por medicina interna y uno por urgencias, y estos tres primeros meses son los que también hacemos las guardias de puertas. Después tienes también la posibilidad de alargar las guardias, seguir haciendo si quieres o dejar de hacerlas, y después también rotamos un mes por el laboratorio de radiofarmacia. Vemos un poco de intro a la medicina nuclear y pasamos cinco meses por radiodiagnóstico. Ya de R2, pues entramos en medicina nuclear, hacemos tres meses de ganglio centinela, dos meses de cardio, y a partir de allí, pues ya se empieza con PET-TAC y por rotaciones por sistemas. hematogonco, genitoguro, y así pues seguimos por R3, donde también hacemos terapia. Y de R4 es cuando se nos da la posibilidad de hacer la rotación externa, son tres meses, que ya según los intereses de cada uno, pues puedes rotar donde te interese. Y los últimos meses sí que se hace un poco como un poco de todo, como si fuese un minat con token. Y aparte de eso, pues ofrecemos Siena, los cursos y los congresos nacionales e internacionales que pertoquen. Bueno, eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Creo que he ido un poco rápido, pero cualquier duda de la especialidad, de lo que sea. Gracias. 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 Gracias.